La ingeniería legal esencialmente se refiere a poder realizar un análisis legal sobre prácticas de desarrollo de ingeniería, de ingeniería de software principalmente, así como la lógica detrás del desarrollo de software a implicaciones legales. Entonces es este campo interdisciplinario. Ver el florecimiento de cada vez más zonas económicas especiales con esas características similares a las de próspera con su nivel de autonomía es realmente muy emocionante verlo en mi práctica. Necesitamos seguridad jurídica, eso es vital. Teniendo seguridad jurídica, claridad sobre cómo se van a poder ejecutar contratos, cómo se van a poder hacer valer derechos, que es cuando puedes lograr atraer inversiones complejas de largo plazo que dependen de una estabilidad en el ecosistema.